Y mira, el día de hoy, Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, impuso algunas sanciones a contadores y algunas empresas mexicanas que están relacionadas, dicen vinculados a una red de fraudes de propiedades de alquiler temporal. Estos famosos tiempos compartidos, dirigida por el cártel Jalisco Nueva Generación, tres contadores fueron objeto de sanciones junto con cuatro empresas de bienes raíces y contables mexicanas. Se trata de Griselda Margarita Redondo, Seida del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez. El Departamento de Tesoro señaló en un comunicado que los tres se desempeñan en Puerto Vallarta. Las empresas sancionadas son la consultora Sandring, Pacific Axis Real Estate, Reality y Mantenimiento y también Bonafide de Consultores. Se indicó que uno de los contadores a Redondo Pinzón es hermanastra de Julio César Montes Pinzón. Son tarjetas a quien señalan como un miembro del cártel. En el caso del fraude de multipropiedad, organizaciones como esta operan, dicen, centros de llamadas en México con estafadores que simulan ser agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas de Estados Unidos para estafar a propietarios estadounidenses que quieren alquilar o comprar un alojamiento vacacional en México. Según el FBI, entre 2019 y 2023, unos 6 mil estadounidenses fueron estafados con fraudes en México de estos tiempos compartidos.